Continuando con el audiolibro La Galaxia lleva tu nombre por Brian Barreto, parte 10. Eduardo me trajo un café. Él también bebía uno. Platicamos un rato sobre cómo había estado la conferencia y esperamos a que los empleados de la librería prepararan lo necesario para la firma. Muchachos, por si acaso, solo necesito de mi café y un lapicero negro. No necesito más. Les dije con una sonrisa al ver a los entusiastas queriendo cambiar el decorado de la mesa y colocar una cantidad importante de útiles de escritorio. Parece que la cola va a llegar hasta la tienda de la siguiente esquina, dijo Mariana con una gran y bonita sonrisa. Me dio un abrazo y añadió, estoy tan orgullosa de ti que me enamoro más. Yo también desde que aprendí a desenvolverse con el público, agregó Eduardo con una sonrisa distendida, tal cual su corbata liberada. En las primeras charlas era un poco tímido. Ya me siento más seguro, les dije. Oye, estuvo chévere, dijo Fernando acercándose junto a Jeff y Carlos. Bacán. Ah, vino harta gente, desde niños hasta ancianos, mencionó Carlos, señalando con la mandíbula a señoras de altísima edad. No te burles de mi abuelita, le dijo Mariana con seriedad. Ellos me miraron. Disculpa, no sabía que era pariente tuyo, le dijo con acento serio. Mariana y yo reímos. Estoy bromeando, soy Mariana, un gusto. Ustedes deben ser los hermanos del escritor, dijo presentándose. Se dieron la mano entre sonrisas. Ya conocen la razón de mi ausencia en los fines de semana, les dije. El resto de primos también se acercaron luego de curiosear en los escaparates. Socio, en cinco empezamos. No hay que dejar que se vayan sin su libro, dijo Edu con un golpe en el hombro. Dijo permiso y se fue. Tu editor tiene el símbolo de dólar en los ojos, dijo Mariana y alrededor. Todos reímos. El dinero no es indispensable. Pero sin importante, dijo Jeff, nosotros ya tenemos el libro. Te esperamos afuera para darle espacio al resto. Si pueden, siéntense en las sillas de niños o en un paseo. Esto terminará en 15 o 20 minutos, les dije. Muchachos, ¿les puedo sacar una foto? Se acercó el fotógrafo de la editorial a quien en todo momento le estuve sonriendo para la mejor toma. Emparejados, mis hermanos como sentinelas, los primos, Mariana y yo en medio. La foto estuvo como portada de mi Facebook. Temblaron mis manos después de tantas firmas. Mi sonrisa en todas las fotografías estuvo honesta y encajada. Y recibimos abrazos y felicitaciones que en mi propio cumpleaños. Jamás llegué a sentirme tan contento por hacer lo que me gusta y la sonrisa de oreja a oreja de Edu a un lado de mí. Aunque lejos del lente de la cámara con brazos cruzados y frotándose el mentón mostraba el otro lado del mundo literario. Pues en sus ojos cabían dos grandes símbolos de dólar. Me despedí de Eduardo con un apretón de manos. Él se quedaría a optimizar el detalle de las ventas y charlar un tanto con el gerente del local y un caballero de calva apariencia que estuvo divisando el evento. Salí de la librería en busca de mi chica y hermanos a quienes encontré regresando desde el pasadizo continuo con bolsas del supermercado ubicado en el sótano. Reían mientras que Mariana hablaba con ademanes incluidos acerca de alguna situación chistosa. Ey guapo, a la chica se a mí nos dio hambre y resolvimos comprar lo justo y necesario para una parrillada. Tus hermanos aceptaron la idea y se encargaron de comprar los tragos que tanto te gustan. ¿Qué te parece? Dijo con una sonrisa mostrando iniciativa. Mi rectangular sonrisa fue la respuesta idónea. Llegamos a casa y nos alistamos en la terraza. Jeff y Elena, acostumbrados a preparar asados en el balcón de su nuevo apartamento, nos mostraron sus dotes parrilleros luciendo como nunca ante los comensales ansiosos por devorar las carnes. Bebíamos ron y vodka al tiempo que charlábamos sobre la conferencia y sus distintos matices. Mariana hacía mención a la cantidad de gente que fue y Luciana, sorprendida, respondía que cuando Fernando le comentó acerca de su hermano escritor, no pensó que tuviera tanta acogida porque en la actualidad muchos andan pegados a programas sin sentido. Yo todavía creo que las personas pueden enamorarse de un libro. Respondí y bebí mi brebaje de dioses, escuchando a Fernando acotar que aunque existe mucha basura televisiva, aún hay personas que intentan hacer cultura. La chinita sintió con la cabeza para enseguida decir, en el área donde trabajo hay muchas personas que leen. Voy a recomendarles tu libro. Además, creo que deberías dar una charla en la universidad. Yo era parte del movimiento cultural de la facultad y pude organizar eventos como recitales poéticos, teatrales y demás. A la gente siempre le motiva explotar ese lado artístico que tienen a pesar de que no pudieron hacerlo de forma profesional. Admito que no iban muchos espectadores, aunque el resultado siempre era anecdótico y bonito. Voy a coordinar y te aviso. No tengo que sacar cita, ¿verdad? Para nada, dije con una sonrisa. Yo encantado de asistir, me gustan esos eventos. Y una vez fui jurado en un recital de poesía en donde ganó una chica con una voz alucinante, les conté. También he hablado en colegios, universidades y demás. Todo lo que sea cultural o literario es a donde voy, añadí. Mañana me miraba con una sonrisa. A propósito, y espero que no sea indiscreción, ¿ustedes cuánto tiempo llevan saliendo? Dijo Luciana, aferrándose a Fernando por la ventisca repentina. Buena pregunta, Lucy. Yo también quería saber lo mismo, dijo Elena en un giro veloz que hizo mover su clara melena ondulada. Nosotros tampoco teníamos idea de tu existencia, añadió Ezequiel asomándose por detrás. Sebas y Gonza solo miraron con tragos en sus manos. Bueno, dicen que los escritores suelen ser misteriosos, comentó la chinita Luciana. Pero ahora es tiempo de saber hasta el mínimo detalle, enfatizó Camila frotándose las manos. Mariana entrelazó su brazo con el mío poco antes de responder. Carlos se mantuvo callado, aunque expectante. ¿Qué puedo decir? Dijo Mariana sintiéndose intimidada como pocas veces. Con confianza cuéntanos, ¿cómo es el escritor en la cama? Dijo Ezequiel como broma. La chica lo miraron con el ceño fruncido y luego una sonrisa. No puedo dar detalles acerca de eso, contestó Mariana con ligereza. Para ser honesta, ambos acordamos en no llevar el tiempo. Simplemente nos enamoramos mientras vivimos, disfrutamos, sentimos, sonreímos, nos expresamos el amor que vamos recolectando y explotamos en sonrisas, con el afán mutuo de querer lograr y alcanzar grandes cosas como pareja. Por ejemplo, yo quiero que siga creciendo como escritor y él espera lo mismo para mí con mi profesión. Pienso que no se trata tanto del tiempo juntos, sino de cuántos momentos hermosos vayamos teniendo. ¡Qué bonito! ¿Y qué piensan al respecto el señor escritor? Dijo Luciana levando la mirada para verme. Que acabo de abordar un transbordador espacial rumbo a la felicidad, respondí. ¿Y ustedes cuándo se casan? Ataqué en una pregunta a Luciana y Fernando. ¿Ya está lista la parrilla? Me muero de hambre, respondió Fernando mirando a Jeff y Elena en un afán por zafarse de la duda. Todavía no tenemos planes, aunque pronto vendrán sorpresas, dijo Luciana acomodándose en sus piernas. ¿Y eso implica aumentar de peso? Dijo Ezequiel con un gesto exagerado de circunferencia en su barriga. Aunque creo que eres tú quien se adelantó a ese hecho, dijo Carlos en referencia a la barriga de Ezequiel ocasionando una carcajada grupal. No, aún no pensamos en tener hijos. Como mujer es mi anhelo, aunque todavía quiero lograr algunos otros sueños que tengo, dijo Luciana en modo reflexivo. Nosotros tampoco, le dije de inmediato. Aunque a veces lo he llegado a imaginar, añadió Mariana ante mi asombro. Las miradas se enfocaron en ella. Desde esa vez que lo conversamos en tu cocina no he dejado de pensar en eso, acotó viéndome. Y el grupo murmuró. Creo que debías dejar de tomar, mi amor, le dije en broma. Estoy tomando gaseosa, bobo, respondió con un golpe en mi pierna. Nosotros no le hemos pensado y hasta planificado en varias ocasiones, ¿verdad, mi gordo? Dijo Elena de su posición pasando su mano por la espalda del asador. Los ojos se enfocaron en ella, a excepción de los míos, que veían a Mariana, preguntándome en la mente qué estaría pensando en referencia a tener hijos. Elena contaba algo de su versión al tiempo que su novio preparaba la carne y acotaba un comentario en respaldo a lo que decía. Entonces, creemos que dentro de un par de años, cuando terminemos de pagar el apartamento, podemos empezar a trabajar en un heridero, concluyó Elena con una sonrisa de emoción. Amor, ¿realmente piensas tener hijos conmigo? Le dije a su oído. Mariana volteó tras un cosquilleo y respondió. Contigo podrías hurcar el universo con dos globos. Y yo contigo podría ir al jardín de las espérides y robar las manzanas doradas. Ella sonrió. Nosotros seríamos capaces de navegar el Pacífico en un barco de papel, me dijo. Podríamos construir constelaciones de un suspiro, armar pirámides con los dedos, caminar por laberintos de Creta con los ojos vendados, vencer a Goliat, desafiar a los dioses y hacernos inmortales, le dije con una sonrisa. Ella me miraba fijamente con los ojos brillando. Juntos somos como la tierra y la luna. Nos necesitamos a la medida exacta para que la vida funcione, dijo acercándose más. Es tu boca mi destino inmediato y tus labios el manjar más sabroso, le dije. Y son tus ojos como mares que quiero descubrir, dijo. Y los tuyos esmeraldas que transmiten no sólo honestidad. Una mano surcó su cuello y nos besamos sin importar los curiosos sintiendo el brote de emociones que rebalsó en el interior de ambos. Como si se inundaran sus paredes y fueron las álmanas quienes se confundieron para moldearse entre sí, al tiempo que una canción de Cerati se oía de fondo como eco y la realidad se veía nublada e ignorada siendo nosotros los dueños del mundo, por los segundos que duró el beso. Si ya dejaron de amarse pueden servirse, dijo Jeff con humor. Elena nos entregó un par de platos. Mariana agradeció y se levantó para recoger las carnes en la mesa. La seguí para imitarla y llenar mi vaso con ron emulando el resto de la banda que no sólo bebían y comían, también fumaban y hablaban de mil y un temas en común. Se escuchaba Zoom cuando nos sentamos a comer saboreando la sazón del asador y oyendo la charla de los otros que discutían sobre quién era el mejor jugador de la actualidad. Fernando decía que Cristiano Ronaldo era mucho más completo y capaz que Messi, mientras que ese que él, quien tiene un tatuaje del día argentino en su pierna, lo defendía a puño y diente con argumentos altamente sólidos. ¿Qué más está? Uno aceptaba como cierto. Sin embargo, el más sensato era Gonzalo, quien afirmaba ver a dos grandes de la élite mundial y se sentía agradecido por eso. Pensé lo mismo. No lo dije por tener un trozo de carne en la boca y a punto de ingerirlo, con ron al tiempo que Jeff agregaba que su mejor jugador siempre fue el fenómeno y que nadie podría igualarse. También le di la razón, pero no pude afirmarlo por estar bebiendo. Sebas comentó que deberíamos de ver menos fútbol y jugar básquet, como solía practicarlo los sábados por la tarde en su ex colegio. A Mariana no le interesaba mucho el deporte, Rey, tampoco el básquet. Ella hablaba con Luciana y Elena acerca de grupos musicales desde electrónica hasta cumbia. Tenía tanto en común que incluso sintonizaron sus gustos ante los muchachos que, concentrados en la plática futbolera, no se percataron que oían Roar de Katy Perry. Orlando y Emilia desaparecieron de la parrillada sin que nadie se diera cuenta, aunque entendíamos tácitamente que se merecían un reencuentro de ensueños sobre la cama. El grupo comenzó a hablar sobre películas y series vistas en Netflix y los comentarios llovieron enfrente de mí, que no había tenido oportunidad de mirar mucha televisión. Elena eligió una canción de Clean Bandit. Ezequiel volteó para decir que la siguiente sería él, el que la iba a sintonizar, pero no le hicieron caso. Las mujeres manejaban la música sentadas a un metro de nosotros conversando entre sí. Al rato se oyó una canción que a todos nos agradó. Algo está cambiando de Julieta Venegas. Continuamos con la charla acerca de situaciones del pasado tales como anécdotas y demás, mientras que en el otro grupo las chicas intercambiaban argumentos en una plática muy amena. Volvió Cerati con Puente, y Mariana se emocionó señalándome con una sonrisa diciendo que era para mí. Le devolví la sonrisa y envié un beso. Más de uno no pudo permanecer alejado de su pareja, a pesar que sólo nos separaba medio metro. Volvimos a juntarnos en una redondela amplia como la condición de cada quien que seleccionara una canción a su gusto. Mariana escogió Te doy mi amor de los bacanos, firmando el título como nuestro. Nos ugebetamos de la mano oyéndola y compartimos miradas olvidando el tema en conversación. Otra vez teníamos nuestro breve tiempo de romance apartado del mundo que nos rodea. Ella recostada en mis hombros y yo acariciando sus suaves cabellos tras dejar el vaso sobre el piso. ¿Por qué estuvimos tanto tiempo distanciados? me dijo de repente. Porque siempre fuimos por jugos. Dije junto a la canción de fondo. Amor, hemos estado menos de veinte minutos conversando en grupos diferentes y a medio metro de distancia. Añadí con una risita irónica. No, bobo, me refiero a quien recientemente nuestros caminos se han cruzado luego de haber estado separados por años. Dijo con la mirada en mis ojos. Por eso creo que es el destino, aunque haya tardado un tanto en encontrarnos. Y sin embargo, ahora que lo pienso con mayor proyección, creo que está bien que nos topáramos en este presente. Porque de lo contrario, tú estarías deambulando en otros sectores amorosos y enfocada en ser una arquitecta prestigiosa. Y simplemente no nos hubiéramos juntado. Acotó con mucha seriedad. Mi mente no maquina tantos supuestos. Mi cuerpo dice que te quiere. Y ahora sobre la cama, mientras que el corazón palpita, purus te amo. Le dije. Te amo en mil idiomas si quiero lo que tu cuerpo caliente incite. Dijo con una sonrisa. La cogí de la mano y susurré al oído. ¿Y qué estamos esperando, mi cielo? Que termine la canción. Gritó para cantar Crímenes Perfectos. Nos levantamos de las sillas ignorados por los presentes que conversaban airadamente sobre política, teniendo de fondo a un reggaeton antiguo. Zafamos de la terraza descendiendo a hurtadillas, con besos rápidos en los escalones, para no tropezar. Nos introducimos en mi habitación empujando la puerta con los cuerpos impartiendo caricias y besos. Y olvidamos apagar las luces y nos tiramos a la cama para continuar con lo que empezamos desde el momento en que la vi entrar a la librería. Se sacó los zapatos mientras me quitaba la camiseta, teniéndola enfrente, con los labios mordiéndose y los ojos como faros. Pidí una canción y encendí la tele y se oyó. Nuestro amor será leyenda de Alejandro Sanz. Volví a verla rendida sobre el edredón sin blusa y con el brasiel a punto de estallar. Lo quité en un santiamén, contemplando sus preciosos senos, los cuales inmediatamente me dispuse a besar produciendo calentura en su interior y unos gemidos débiles que poco a poco aumentaban en decibeles. Resolví sacarme el pantalón para quedarme únicamente en boxer. Alejandro Sanz cantaba eso y yo la desnudaba con suavidad para plantarle besos. Cálidos en los muslos a medida que curiosamente se escuchaba desnuda. Usé la dentadura para robar su intimidad y sentir el aroma del tesoro que estaba a punto de devorar con besos lentos y frenéticos como si estuviera saboreando sus labios. Gemía más y movía la cabeza de lado en lado en señal de placer. Estiraba sus manos para tocarme la nuca, como deseando que me quedara ahí, pero no alcanzaba a rozar mis cabellos cuando me disponía a besar sus pies tan dóciles como porcelana. La vi de frente como un lobo a punto de comerse a su presa y se veía preciosa en completa desnudez, como si ángeles escultores del cielo hubieran dedicado su vida para crearla. Sigilosamente fui subiendo desde los muslos hacia sus senos para sentir su calidez con las manos y besarlos como si estuviera moldeando una figura exacta. Mordí sus labios, planté besos en el cuello y en el mentón. En las mejillas y las orejas juntó un susurro que decía te deseo, eres mía, para que el cuerpo tuviera un temblor y deseando lujuria que encaminó a las pieles a una fusión de cuerpos, al tiempo que penetraba sus entrañas con claridad y mesura, incrementando sus decibeles sin avisar, tan repentinamente que la hacía explotar. Surgió el fetiche por los pies que conspiró con mis ansias por su piel, razón por la cual al tiempo que penetraba su intimidad con las piernas sobre mis hombros. Besuqueaba sus dedos una y varias veces a la vez. No supimos de lado. Alejandro Sanz cantaba cuando nadie me ve. Yo besaba sus hombros contando sus pecas atrapadas en mi memoria y diciéndole al oído, los lunares de tu espalda son como lunas de Saturno y estos besos el hacedor de tus supernovas. Se estremecía, cirando el cuello, los cabellos cayendo de lado a la altura de sus pechos y mis manos quitándolos para cogerlos por completo al tiempo que dibujaba su espalda a besos como quien descubre una silueta perfecta. Recogí sus cabellos atrapándoselos en una cola con la mano izquierda y alzando la misma para que estirara el cuello y así besarla en su complejidad sin dejar rastro. Solo pasiones efímeras como un vampiro lividioso, dispuesto a comerse su cuerpo entero. Mis besos perforan sus entrañas llegando hasta el alma y le dije tras el gozo en su cuello. Ella estiraba su mano intentando coger mi intimidad y la tuve en sus manos y fue agitando provocando el delirio que me hizo acelerar el ritmo y acomodarme a la altura idónea para penetrar su ser. Estábamos tan juntos que podíamos oír nuestra rápida respiración, una veloz palpitación y a lo lejos una canción acerca de una amiga y las pretensiones del autor. Amor, amor, dijo mientras hacíamos el amor. Dime a mi cielo, respondí al oído debilitando el ritmo. Tengamos un bebé, dijo ante mi asombro. Me detuve por completo y giró el cuerpo poniéndose enfrente. Sonreía con unos ojos cristalinos. Quiero que seamos tres, dijo con ternura y la mirada fija en mis ojos. Mis latidos aumentaron. Lo pensé un instante. Vi nuestra historia en ese instante. Está bien, amor, hagámoslo. Dijo dejándome llevar por la pasión dominante de sus dulces palabras. Subió mostrando emoción en sonrisas y se acomodó para que volvamos a sentir el placer en pausa. ¿Y si conciliamos esta noche? Propuso con una sonrisa viéndome fijamente a los ojos. Le regalé una sonrisa ante su mirada dulce y brillosa como solo la tendría una mujer enamorada. Mi marciana te amo. Le dije inspirando en la canción de mi cantautor favorito. Ella me miró sorprendida sonriendo, con los ojos luminosos y se acercó para darme un beso y ofrecer un susurro que decía, quiero darte todo el amor que mereces y mucho más. No habrá finales esta vez. Contigo no existen los epílogos. Respondí sonriendo y nos abrazamos fuertemente manteniendo los cuerpos y las intimidades conectadas. Empezó a moverse lento, sonreía, se acomodaba los cabellos, gemía, estiraba su brazo en mi muslo, torcía el cuerpo hacia atrás, volvía a gemir y sonreía otra vez evidenciando el placer y amor en poderosos destellos. Pensaba en sus palabras, en sus hechos presentes y la forma tan noble y honesta de amarme, al punto que me llene de un coraje potente y sincero, para coger sus muslos y moverme frenéticamente, de tal modo que conciliamos en orgasmos y nos rendimos cayendo a la medida de los cuerpos que todavía seguían enganchados. Eso fue demasiado bueno, dijo en un suspiro. Estuve en el Olimpo. Le dije sintiéndola recostarse sobre mí. A lo lejos comencé a oír risas acompañadas de música que poco a poco se iban diluyendo, siendo reemplazadas por sonidos de zapatos sin pactar con los escalones, y palabreo incoherente que terminaron en puertazos de habitaciones cuyas camas serían testigos de un glorioso fin de la noche. Cuando apagué la televisión escuché los sonidos del colchón encima de mí, pero me concentré en la respiración de Mariana, y drogado por el amor de sus cabellos, el aroma y pieles, en alto fui cayendo en un profundo letargo. Desperté por causa de unos golpes en la puerta. Abrí los ojos. Mariana estaba a mi lado viéndome desde hace rato, sonriente y desnuda, aunque cubierta hasta los hombros. Soltó un bostezo gigante levando las manos y le respondí al autor de los golpes. Estamos ocupados, aunque si es para comer, estamos dispuestos. Iremos a los dos piratas, ¿se animan por un cevichazo? Gritaron. No reconocí la voz. ¡Qué rico! Levántate corazón, y vamos a darle al alcance. Me dijo parándose de la cama en dirección a sus prendas regadas en el suelo. No me mires pervertido, dijo con una sonrisa. Yo le veía el contorno adecuado para mis besos, inclinándose para recoger su trusa, mostrando de casualidad ese grandioso trasero que tantas veces supe acariciar. Dio la vuelta con la intimidad cubierta de negro, y me dijo, ¿Ya piensas pararte? No hasta que termines de vestirte, respondí mordiéndome los labios. Tus hermanos nos están apurando. Date prisa, por favor, dijo esbozando una sonrisa a pesar de su tono amargo. Se puso la blusa en un santiamén y se acercó al espejo para acomodarse el cabello, con utensilios sacados de su bolso. Me asomé a su lado estirando mis brazos alrededor de su cintura y dejando caer mi mentón en sus hombros. ¡Qué fácil se te hace ser hermosa! Le dije con un beso en la mejilla. Eres como una diosa porque no necesitas de tanto para verte preciosa, añadí. Ella le sonrió al espejo, le dio un mordisco en los hombros. Por favor, amor, ayer ya tuvimos suficiente, dijo sintiendo algo en su colita. Reímos. ¿Me retractó? Aclaré repentinamente. Me miró por el espejo. Tu belleza dejaría sin oportunidad a todas las diosas del Olimpo. Sonreí y abrí la puerta adentrándome en el baño. Salí y me vestí.